la fusión imposible podrá mike y aquel a fusionarse lo vamos a ver en este episodio 11 de las parrereas de mike vamos a ver que sorpresas se nos da en este episodio que fusiones hay ya comenzamos con la abuela la quejona bueno todo se le esta cayendo abajo eh ojo what the fuck que pedo con mis piernas que asco hasta yo las tengo mas bonitas xd 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 ¿Por qué? ¿Por qué todo se le cae? Tu, 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 tu Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras No puedes, ¿en serio? ¿En serio? Un cafelito, tomo todos los días Con cucharita, yo lo mojería ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué? ¡No me lo puedo creer! ¡Abuela, comí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Crees que se habrá dado cuenta? ¿Qué hicieron ahora? ¡Pero si he dejado la parte de fuera! ¿Por qué gritas abuela si es solo la una de la tarde? Han desaparecido todos los cubiertos Y los cuchillos grandes Y las cacerolas ¿Qué? Me han quitado hasta la parte que da vuelta la batidora ¿Cómo voy a cocinar si esos condenados bichos me los quitan todo? ¡Que venga ahora mismo todo el mundo! ¿Qué ha pasado? Ha pasado que alguien se dedica a robarme ¡A ver! ¿Quién de vosotros se ha llevado los cacharros de mi cocina? Ya entendí ¿Qué estáis mirando? Aquela Está bien Ok, perdón por el parón Pero es que se me acaban de acabar la pila de los auriculares Y no estaba escuchando nada Así que bueno Comenzamos de nuevo a ver este increíble capítulo Y ya resolví mi duda El por qué todo se le cae a la abuela de Timba Pero vamos a verlo Pero tiene que haber alguien más robando Porque yo solo he agarrado cuatro cositas ¡Cata ladrona! ¡Tú! ¡Eh, eh, eh, Rosy! Es Robin ¡Eso! ¿Os vais a quedar mucho aquí a vivir? No señora Es temporal ¡Cucha! ¡Acepté a esos tres perros porque me los pidió Trolino! ¿Cómo? Pero una vez digáis sus gatos ¡Ya no caben en mi casa! No se preocupe Encontraremos algo pronto ¡Una semana, Loli! ¡Una semana! Robin ¡Lo que sea! ¡Doli! ¡Qué genio tiene la vieja! Esto no puede seguir así Fuisteis vosotros los que dijisteis que podíamos venir Pero ayudarnos No dejarnos sin casa Ya estamos con lo de la fusión Es importante, Aquela Y puede ser divertido ¿Divertido? ¿Qué tiene de divertido juntar mi cuerpo con el tuyo? ¿Y a vosotros qué os pasa? Nada, nada No pasa nada Será mejor que nos vayamos ¿A dónde vamos? Supongo que al bosque Es donde vamos siempre Exacto En el bosque no nos ve a nadie No El bosque es aburrido ¿Por qué no podemos hacerlo en otro sitio? ¿Qué dices? ¿No podéis ir fusionándoos ahí delante de la gente? Pues nos fusionamos escondidos en un rincón ¡Qué buena idea, chaval! ¿A mí me gusta el chocolate? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Oh, sí Nunca he visto nada igual Sí, yo tampoco ¡Tenemos que robarlo! ¿Qué? ¿Cómo que robarlo? Tienes que controlarte No puedes ir por ahí quitándole las cosas a la gente ¿Y tú quieres comprarlo? ¿Con qué dinero? Pues con el de Timba O el de Robin Ah, claro Había olvidado que eres un perrito doméstico No es por eso ¡Son mis amigos! Si te pagan las cosas Son tus dueños Mejor que te den que robar Yo consigo lo que quiero No me lo consiguen otros Sí, sí Es una gran excusa Tienes envidia Porque tú no puedes llevarte nada Si te mueves con eso Chicos, chicos Tranquilos ¡Que no estoy gordo! Eres una bola doméstica Y tú una vulgar ladrona ¿Vulgar yo? No sabes de lo que estás hablando ¿Quieres eso, hermano? Yo te lo conseguiré Ay, no ¿A dónde vas? Se descalentaban, ¿eh? Se desconocían Se desconocieron por un momento Es buena ¿Qué dices? La van a pillar Si seguís mirando desde ahí Seguro que sí Uy, se enojó Ambrosio ¿Por qué Kila no estuvo Cuando hicieron el robo del banco? Seguramente todo hubiera cambiado La historia en ese momento No puede Vamos, vamos Tenemos que irnos de aquí ¿Qué te ha parecido, Mike? ¿El plato? ¿Qué narices quieres hacer con el plato? Pues no sé Muchas cosas Puedo mirarme en él Reflejar el sol Usarlo de sombrero De almohada Bueno, ya vale, ¿no? ¿De frisbee? Sí, sí Pero todo eso no lo puedes ni comparar con un pastel El pastel se acaba en cuanto te lo comes ¿Y qué? Que si vendo esto puedo comprar 10 pasteles Ya hemos perdido demasiado tiempo Tenemos que empezar con las fusiones Inteligencia Lo primero que tendréis que hacer es concentraros ¿Qué? Congregarnos No lo has hecho nunca Tienes que cerrar los ojos Estar incómodo Y pensar en comida Dejad la mente en blanco Mike Vale, vale No penséis en nada Y ahora estirad el brazo Para tocar al otro Es que no me lo puedo creer Era el mejor pastel que había visto en mi vida Pues un pastel menos que te comes Tampoco te viene mal ¿Ya empezamos otra vez? Lo digo por tu salud Si sigues así ¡Concentración! ¡Por favor! Oye, oye Con calma Además ¿Por qué tengo que fusionarme yo con ella? Fusionate tú No puedo fusionarme con ella Porque vengo de otro universo Con unos seres tan patéticos Es imposible que alcance El nivel de compenetración Y entendimiento necesarios ¿Qué es lo que intento que consigáis? Pero no dejáis de discutir Ha empezado ella llamándome gordo Mentira ¿Qué parte es mentira exactamente? ¿Que has empezado o que me has llamado gordo? Están peor que ratas y perros Perdón, que gatos y perros Ratas y perros que imbécil Que gatos y perros Creo que ha llegado la hora de llamar al experto en fusiones ¡Qué experto en fusiones! ¡Bueno! Hola, soy Raptor Soluciono problemas Perfecto Tenemos uno Es lo que he oído Usted debe ser Mike Lo que significa que usted es Aquela Bien, vayamos al grado Ustedes no son capaces de fusionarse ¿Esto oye lo cierto? ¡No! Entiendo De acuerdo Vamos a empezar con un pequeño examen muy rápido Tienen que darse la mano ¿Preparados? ¡Ahora! ¡Concéntrense! Digan un número del 1 al 10 ¡Ya! ¡7! ¡11! Ha dicho del 1 al 10 ¡Qué imbécil! Vale, joe Me he pasado por 2 Por 1 Está bien, está bien Ahora digan un color ¡Ya! ¡Azul! ¡Amarillo! ¿Un animal? ¡Gato! ¡Perro! Vale Colónquense uno frente al otro Por favor Mirándose Me acercaría más Pero con su barriga Así está bien Ahora quiero que cada uno de ustedes Haga lo primero que se le pase por la cabeza Usted primero, Aquela ¿Lo primero que... ¿Lo que sea? Sí, sí, lo que sea Vale Muy bien Ahora usted, Mike ¡Mike! ¿Qué? ¡Ha dicho lo primero que... ¿Qué? ¡Uf! Esto tiene muy mala pinta ¡Ya! ¡Bueno! ¡Bueno te puedo salir! ¡Bueno! ¿Qué? ¿Qué? ¡What the fuck! ¡Ahhh! Le he devuelto el ataque No está mal ¡Hala! ¿Cómo lo has hecho? Olvidabas que puedo controlar el agua ¿Y eso para qué vale? ¿Para cocinar? Para eso vale Mi poder es mejor que el tuyo Tú no puedes lanzar rayos ¿Y para qué te sirve eso? ¿Para cocinar? A mí me sirvió para sobrevivir 200 años Vamos a tener que tomar medidas más drásticas ¿Drásticas? ¿Qué significa drásticas? Espera, espera ¿Por qué nos has atado? Sí, eso, un momento ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Seguro que ese señor sabe lo que hace? Tranquila, le he visto trabajar otras veces Necesitáis una situación en la que se... Se mueren y se acaban, así lo digo, ¿eh? ...obligatorio fusionarse No, no, pero si queremos fusionarnos ¿A que sí? Sí, sí, tenemos muchas ganas ¡Mire, mire! Estoy a punto de conseguirlo Es verdad Puedo sentirlo, siento cositas No digas eso cuando estamos tan juntos No esa clase de cositas ¡Pusiónate, pusiónate! ¿Por qué no te fusionas? ¡Nos vamos a matar, que nos matamos! No, no, no ¡Agua no, agua no, agua no! Estoy empapado ¿Por qué has tenido que hacer eso? Para frenar la caída Hemos caído muy rápido porque pesas demasiado No es verdad Las caídas no funcionan así ¿Y tú qué sabes? Si no sabes ni contar del 1 al 10 ¡Te odio, te odio, te odio, te odio! Y yo te odio más, bola doméstica Apestas a perro mojado Puede que no sirva de nada Pero se me ocurre una última cosa ¿Cuál? Bien, me gusta ¿Y de qué te sirve contar del 1 al 10 Si luego te dejas el pastel? Oye ¿Qué está haciendo tu amigo? Excel ¿Qué haces? Espera, espera Tampoco hay que ponerse así ¡No! ¡Eso no será suficiente! ¡No! ¿Qué haces? ¡Fuera que no! ¡Qué imbécil! ¿Qué opina usted? No merece la pena seguir intentándolo No están convenetrados en absoluto Estoy de acuerdo Sería bueno que se marcharan de vacaciones Me parece una buena idea A mí también Se acaban de hacer por imbécil Dios ¡Adiós! ¡Qué pedido! ¡Fue increíble! ¡Como casi los mata los dos! Pero bueno Espero que no hayan estado olvidado del día de hoy Si no, no olvides dejar tu pedazo de like Y si nada más que decir ¡Adiós! ¡Muy buena! ¡Muy buena!